Este es un fragmento de la obra Edén, Edén, Edén de Pierre Gouillotin, en un homenaje que se le hace en el mundo entero y en diversos idiomas a esta polémica obra del escritor francés. Una joven rebelde. Recogiendo las sangles mezcladas con excrementos en el hueco de las manos, las derrama sobre sus crines. En el campamento, las mujeres se aplastan contra las cercas.